Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Ayer publicamos un caso sucedido en el sector de los Alados, en Santiago de los Caballeros, donde se produjo el fallecimiento del joven Alexis Lugo Herrera, alias Danielito, de 35 años. En un principio se estaba responsabilizando a su expareja sentimental, la de nombre Evelyn Contreras de preparar una sopa envenenada, para ella y su expareja. La primera noticia que tenemos es que la mujer acaba de fallecer producto de la sopa envenenada que ella comió. Lo que cambia ahora es que los familiares de ella dicen que la sopa se la llevó Alexis Lugo ya envenenada para que ella la preparara y fallecieran los dos. Entonces de este caso tenemos dos versiones. La primera es de los familiares de Alexis responsabilizando a Evelyn, diciendo que ella lo había amenazado anteriormente con matarlo y por otro lado los familiares de Evelyn diciendo que la sopa envenenada la llevó Alexis para que ella la preparara. Mientras tanto, ambos fallecieron y no se sabe si las autoridades van a investigar el caso, porque ya no habría nadie a quien condenar. Por otro lado, el medio de noticias las informaciones con Lainey comunicó hoy martes, el lamentable fallecimiento del joven Yorline Matos, el promo, quien fue víctima de un violento ataque con supuestas intenciones de despojarlo de su arma de reglamento, en hecho sucedido el pasado viernes 24 de noviembre. Este era miembro de la unidad de los boinasgris en operaciones espejales de la Policía Nacional. El raso habría sido agredido en el interior del establecimiento de bebidas, Bloch el Father, en un hecho en el cual están involucrando al propietario del lugar, un sujeto conocido como «papá» o «father». Esta versión aún no ha sido confirmada y está bajo investigación. La noticia se presenta en pleno desarrollo y esperamos que las autoridades esclarezcan el caso, asimismo que puedan identificar al culpable de este homicidio que enluta a una familia y merece la atención de las autoridades. También, se alega que tras el suceso, el dueño del establecimiento habría procedido a limpiar el lugar y enviar el arma de matos al día siguiente. Lainey no veo a nadie hablando de ese caso y si fuera que el policía robó todo el mundo hablará.